Por supuesto, Viatri a Bárbaro de arriba, también busca a Marquion y viene el centro... ¡Damonte, gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata en la primera llegada, en los primeros instantes del partido, Israel Damonte festeja el primer gol para el pinche. Racing 0, Estudiantes 1, apenas 3 minutos, Chavo. Ataca Camacho, centro de Washington, se rula, empalmó, salvó a Andújar, para el rebote de Roger Martínez, centro está Pereira, ¡Gol! ¡Gol! Racing, lo hizo Facundo Pereira, lo iguala a la Academia, Racing 1, Estudiantes de La Plata 1, en 26 minutos de la primera parte. Ahí va Camacho, le tira el gol, sí, es penal, sí, sí, clarito. Mirá, primero va con el brazo y le tira el mandotazo. Se deja caer Camacho, perdón, Romero. Ahí va, lo sigue Seruti, primero lo camisetea, muy bien Romero aguantando y después ya lo voltea. Es penal, es foul, es penal. Y el encargado es Romero. La orden de Rira. Va Romero para la Academia, se sigue moviendo Andújar, Romero, ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! Gol de la Academia, gol de Oscar Romero. Lo da vuelta Racing en esta primera parte. La Academia 2, Estudiantes 1. Esta es la apertura para Seruti, el centro. Acá está Oki, el 7. Acá, acá viene, a ver. A mí no me pareció penal. Penal de Pereira. Dejame ver el brazo. Posiblemente haya una carga ilícita. A mí en principio, a ver, no me parece. Bueno. No me parece. Pero bueno, no sé si como para que sea penal. Allí va a buscar el gol del empate Gastón Fernández. Lo espera Nelson Ibáñez, que sabe mucho de atacar penales. La pica, la gata. Allí va Fernández. ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata, Gastón Fernández de penal con calidad. Ejecutó Gastón Fernández 2 a 2. El partido en Mar del Plata. La tigre Gastón Fernández abre el juego para la llegada de Solari. Centro. ¡Gol en contra! ¡Gol! De Estudiantes de La Plata. Fatal. Rechazo contra su propio arco de Jonathan Cabral. Racing 2, Estudiantes 3. Autogol de Cabral. Va Gonzalo Bueno. En cara bueno. Y ahora va Barbona al gol. Bien el centro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Tapó el arquero. Ibañez. ¡Gol! 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 De Estudiantes de La Plata. Es de Barbona. Fue con suspenso porque casi salvó Ibañez. Racing 2, Estudiantes 4. Barbona.